Alex Didier Fields-Emme fue investido el lunes como nuevo primer ministro de Haití. El empresario de 52 años asumió el poder después de que el Consejo Presidencial de Transición destituyera a su predecesor, Gary Connell, apenas cinco meses después de nombrarlo. Fields-Emme prometió paz y seguridad en este convulso país caribeño. Declaró que su primera tarea será el restablecimiento de la seguridad. Connell intentó evitar su destitución alegando que el Consejo Presidencial no tenía potestad para destituirlo y que solo lo podía hacer un parlamento, un órgano legislativo del que carece el país. Los nueve miembros del Consejo Presidencial formado en abril mediante un acuerdo entre partidos políticos y la sociedad civil tomaron las riendas del país tras la dimisión del impopular primer ministro Ariel Henry, con la promesa de frenar a las bandas criminales que azotan el país. Al asumir el liderazgo, el Consejo se comprometió además a conducir a Haití hacia sus primeras elecciones desde 2016 y a nombrar a un primer ministro al frente de un gobierno interino. El cambio de primer ministro abre un nuevo periodo de incertidumbre en la nación caribeña, que no ha tenido ningún dirigente electo desde el asesinato de jovenel Moïse en 2021.